Para hallar X en esta figura, primero observamos que hay triángulos, ¿verdad? Triángulos con dos lados iguales, por ejemplo, si acá tenemos un triángulo donde este lado es igual a este lado, significa que sus ángulos correspondientes acá también deben ser iguales, se llama triángulo isósceles. Así que eso es lo que vamos a aplicar por acá, porque por ejemplo, ABD tiene dos lados iguales, así que este ángulo es igual a todo lo que está por acá, ¿verdad? Listo, si acá tenemos 20, ¿cuántos serán estos dos? Recuerda que en un triángulo la suma de sus ángulos siempre tiene que ser 180, y como ya tienes 20, entre él y él deben repartirse 160, y como tiene que ser en partes iguales, acá entonces viene 80, y todo esto también vale 80, ¿de acuerdo? Esto en nuestra mente, ¿de acuerdo? 80. Listo, ahora, ¿qué más? Ahora vemos acá A, C y D. También este triángulo tiene dos lados iguales, ¿verdad? Como tiene dos lados iguales, o sea, como esto, también sus ángulos correspondientes tienen que ser iguales, o sea, este ángulo con este de acá tienen que ser iguales, ¿verdad? Porque acá están sus dos lados iguales. Por ejemplo, si acá le llamamos un ángulo cualquiera alfa, acá tiene que ser este chiquito alfa también. Listo. Ahora vamos a ver en este triángulo C, B, D. Acá también este triángulo tiene dos lados iguales, y como tiene dos lados iguales, entonces también sus dos ángulos, o sea, este ángulo y este ángulo tienen que ser iguales, ¿verdad? O sea, los que le corresponden a cada lado igual. Acá ya tenemos es X más alfa, significa que acá también tiene que ser X más alfa, o sea, lo mismo que lo que mide todo este ángulo. Listo. Ahora, ¿qué más? ¿Se acuerdan que esto era 80? Ahora, le quitamos este alfa, y acá tendría que ser entonces 80 menos alfa, ¿verdad? ¿Por qué le quitamos? Porque todo esto es 80, entonces, como este pedacito ya es alfa, acá se coloca lo que le falta, ¿ves? Se comprueba que es 80 menos alfa más alfa, sale 80, ¿verdad? Listo. Ahora, ¿qué más hacemos? Allá, como vemos acá un menos alfa y un más alfa, allá pueden eliminarse, así que aprovecho, en este triángulo ABC, si sumo sus ángulos, este ángulo más esto, más esto, tiene que dar 180, ¿verdad? Porque es un triángulo, o sea, voy a sumar sus ángulos interiores, así que viene acá, más bien 80 menos alfa, a ver por acá, 80 menos alfa, ¿cuánto vale el otro ángulo? Acá arriba está, 80 más X más alfa, ¿verdad? Así que viene por acá, tal como está, 80 más X más alfa, el otro ángulo es acá X más X, y como es un triángulo, toda esta suma tiene que estar igualada a 180. Listo. Ahora, menos alfa, con más alfa se elimina, acá este lado, 80 más 80 sería 160, más X más X sería 2X, y acá baja 180, y de acá ya está fácil, ¿verdad? 2X baja, 160 se va a restar al otro lado, y queda 20, y de acá sale X, que vale 10. Respuesta final. Me pedían, calcule X, ¿verdad? Y ya está. Suscríbete, tenemos que llegar a esta cantidad de suscriptores. 3.